Hola, me presento. Mi nombre es Lucía Ordóñez Hernández, del Instituto Tecnológico de Toluca, perteneciente al Tecnológico Nacional de México. El artículo que presento está denominado Posicionamiento Plaza Azul de la Industria del Calzado en San Mateo Atenco, Estado de México. Con respecto a la introducción, les comento que el estudio se aplicó en la Industria del Calzado de la Plaza Azul de San Mateo Atenco para determinar el posicionamiento en relación con la competencia, considerando empresas como Andrea Price Shoes y Clásico. El objetivo de esta investigación de posicionamiento consiste en identificar cómo se perciben siete atributos comodidad, precio, diseño, durabilidad, variedad, garantía y atención al cliente que permitan identificar cuáles son sus atributos mejor posicionados, así como los que se requiera mejorar su posicionamiento. En cuanto al planteamiento del problema, la pregunta que nos planteamos fue ¿Cuál es el posicionamiento de la industria del calzado en la Plaza Azul de San Mateo Atenco, Estado de México? Y Kotler nos dice que el posicionamiento es el acto de diseñar un conjunto de diferencias significativas para distinguir la oferta de la empresa de la competencia. En otras palabras, podemos decir que posicionamiento es el lugar que ocupa un producto en la mente del consumidor. De esta manera, el consumidor, con la información que tiene ya en su mente grabada por toda la estrategia de mercadotecnia que haga la empresa, identifica el producto en base a determinados atributos. El método que se utilizó en esta investigación fue un enfoque mixto y el alcance es exploratorio, que es cuando no existen investigaciones previas o hay estudios vagos sobre el tema. En la primera etapa se identificaron las variables y fue comodidad que entra dentro de los atributos de propiedad física y se relaciona con el material que se usa para brindar comodidad y confort. El segundo atributo o variable fue el precio y aquí se relaciona con precios accesibles a los consumidores. Los clientes se sienten satisfechos con los precios, ofrece precios que permitan la mayor rentabilidad de las microempresas y los precios que se manejan son competitivos. El tercero factor que es diseño y tiene que ver con la propiedad física, el diseño del calzado es innovador. Los modelos de los zapatos se mantienen actuales. En cuanto a la variedad, que es una propiedad técnica, la variedad del calzado es deportivo, casual y formal. Es bastante extensa. Existe una grama de zapatos para todas las edades. En cuanto a la durabilidad, el tiempo de uso tiene un equilibrio en relación al costo y también al precio. En cuanto a la garantía, la empresa responde por defectos del producto. Y en atención al cliente se considera la actitud de los vendedores. En la segunda etapa se realizó una encuesta. Algunas fueron por Facebook por las restricciones de la pandemia y otras fueron de manera presencial, en forma aleatoria, a las personas que acuden a comprar zapatos, realizando primero un filtro, ya que deberían conocer las cuatro marcas. En esta segunda etapa también se consideró el método del mapeo de posicionamiento. Se estableció en el eje de las X los atributos y en el eje de las Y la escala de 0 a 10. Se pidió que calificaran los atributos de cada marca y se promedió por atributo la calificación de cada uno para visualizar cómo está posicionada la plaza azul en la mente del consumidor y frente a la competencia. En la muestra, dadas las condiciones actuales de la pandemia COVID ocasionada por el virus SARS-CoV-2, se optó por trabajar con un nivel de confianza de 87.8 y aceptar un error del 12.2%. Por lo tanto, se aplicaron 40 cuestionarios. Dentro de los resultados, podemos observar aquí que en comodidad tiene la plaza azul o está posicionada en segundo lugar. En cuanto a precio, ahí sí está posicionada como primer lugar y este no se debe perder de vista porque es el espacio en donde se puede seguir dando retroalimentación a los consumidores para que no se pierda este posicionamiento. En cuanto al diseño, se encuentra en tercer lugar, bueno, segundo lugar, junto con class. Es un punto en el que se debe de mejorar. En cuanto a variedad, también se encuentra por muy poquitos puntos también en tercer lugar. Entonces, es otro aspecto que se debe de posicionar. La durabilidad está en segundo lugar y es otro aspecto en el que se debe de trabajar. En cuanto a la garantía, también se debe de reforzar. Y en atención al cliente, sí se encuentra en primer lugar, por lo que no hay que abandonar las estrategias que se están utilizando. Aquí en el mapeo podemos ver de manera conjunta los dos aspectos que les mencionaba. En el número dos, en precio, está en primer lugar la plaza azul. Y en el número siete, que es atención al cliente, está también en número uno. Entonces, en las que debemos de trabajar es en variedad, comodidad, diseño. Y como conclusiones, en comodidad se identifica que ocupa el segundo lugar apenas por puntos siete décimas, por lo que deben de revisar aspectos que se deban de mejorar. En lo que al precio se refiere, las personas encuestadas respondieron que la plaza azul mantiene precios adecuados, posicionándolos en primer lugar, aspecto importante que debe considerarse como una fortaleza y una ventaja competitiva. Con lo que respecta al diseño, lo perciben en último lugar con respecto a la competencia. Es una situación en la que se debe poner atención, ya que esto sería una debilidad. La plaza azul de San Mateo, con respecto a variedad, en el calzado, brinda a sus clientes, está posicionada en tercer lugar, otro aspecto en el que se debe de trabajar. En cuanto al atributo de garantía respecto al producto, se mantiene por debajo de los promedios de las empresas Andrea Class y Pressure. Es otra área de oportunidad para esta plaza. En la plaza azul también está posicionada en cuanto a la atención al cliente, por lo que se puede mejorar o mantener ese posicionamiento. Estas son las referencias y agradezco su atención.